Este domingo en Día a Día, epilepsia, distintas formas de presentarse, mitos y nuevos tratamientos. Los guardianes de las semillas se unen para salvar curiosos productos a punto de desaparecer. Al dolor de un familiar desaparecido, se une el peregrinaje de la búsqueda. Domingo, 11 y media de la mañana, Guayaquil. 8 y media de la noche, Quito.